Pedro Sánchez ha abierto una brecha entre las buenas relaciones que históricamente tenía España e Italia frente a la Unión Europea. Una vez más el presidente socialcomunista deja a los españoles vendidos en Europa y es que desde que llegara al poder nuestro país pierde aliados por segundos. Las relaciones con Estados Unidos y el este de Europa ya están más que tocadas y ahora le ha llegado el turno a nuestra vecina Italia y hasta ahora gran aliada. La llegada de Giorgia Meloni, homóloga en política de Santiago Abascal, ha sentado fatal al gobierno de España, no solo por la victoria de un partido de derechas, sino que evidencia aún más la tendencia que hay en Europa hacia la política efectiva sin arruinar a los ciudadanos. Su ego y orgullo le hizo cometer un gran error, que fue el no felicitar a Meloni por su triunfo en las urnas. Y la presidenta italiana ya tiene una respuesta para su falta de respeto, y es que ha asegurado que no pactará ni llegará a ningún acuerdo con el presidente español, Pedro Sánchez. Una bofetada sin manos al presidente del gobierno que vuelve a dejar a España en ridículo con una actitud más propia de un niño pequeño que la de un presidente de un país, que para nada es independiente a nivel económico, y mucho menos con el aumento desorbitado de la deuda pública que está cometiendo el presidente. España necesita a Italia para llegar a acuerdos que nos beneficien a nivel europeo y luchar contra las grandes economías. Por ahora se aferra a Portugal, pero no le será de gran ayuda para los pactos importantes que se vienen para los próximos años a raíz de la guerra de Ucrania y el aumento de la inflación. Es por este motivo que puede que veamos una vez más a Sánchez detrás de Meloni en Bruselas intentando buscar una fotografía juntos que desmienta el actual encontronazo entre ambos países, como ya ocurrió con el presidente de Estados Unidos, Biden, y que resultó siendo un ridículo a nivel internacional. El tiempo dirá lo que ocurra, pero está claro que Meloni no va a permitir que lo humillen a ella y a su país, por lo que o rectifica en su posición poco demócrata o España está destinada a la soledad más absoluta en Europa. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.